El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a unir esfuerzos en favor del Estado de Derecho, a combatir la corrupción y cerrar el paso a la impunidad. Al recordar los lamentables sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, el primer mandatario dijo que hará una convocatoria a la sociedad y gobierno, a fin de tomar las medidas institucionales necesarias para que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Para ello, en los próximos días, convocaré a la representación del Estado mexicano, a las fuerzas políticas y a las organizaciones de la sociedad para asumir el compromiso de emprender cambios de fondo, fortalecer nuestras instituciones y, sobre todo, asegurar la vigencia plena del Estado de Derecho. En el marco de la presentación de los reglamentos de la Reforma Energética, el Ejecutivo Federal afirmó que México cuenta con un nuevo andamiaje legal que le permitirá iniciar una nueva era en el sector energético. Indicó que la normatividad ofrece certidumbre jurídica a inversionistas del sector para participar en una libre competencia y, al mismo tiempo, se reglamenta toda la cadena de valor en la industria. El presidente Peña Nieto destacó que el nuevo marco regulatorio también dará certidumbre a los mexicanos. Con apego al espíritu de la Reforma Energética, estos reglamentos preservan y aseguran la propiedad de la Nación sobre Pemex, sobre Comisión Federal de Electricidad, los hidrocarburos en el subsuelo y la renta petrolera. Con esta nueva arquitectura legal e institucional, nos aseguramos de que el aprovechamiento de los abundantes recursos energéticos del país se traduzca en beneficios concretos para todos los mexicanos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.